Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo blocar aplicaciones con contraseña en Oppo 96. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña privacidad y aquí pulsamos la opción bloqueo de aplicaciones y pulsamos ajustes a la derecha y aquí podemos establecer una contraseña, pulsamos aquí utiliza otro tipo, podemos establecer también un patrón o un pin, bueno nosotros vamos a establecer un patrón, sería más fácil, aquí dibujamos nuestro patrón, luego lo confirmamos, aquí elegimos una de estas preguntas, luego introducimos la respuesta y después de eso más arriba pulsamos bueno a la derecha y bueno aquí elegimos una de estas opciones no restaurar y bueno aquí podemos bloquear cualquier aplicación, nosotros vamos a bloquear ajustes, o no, no ajustes, archivos, Google Chrome, contactos y por ejemplo mensajes y bueno ahora vamos a ver si funciona, abrimos mensajes, si cambios el teléfono nos pide el patrón, abrimos Google Chrome pasa lo mismo y bueno ahora volveremos aquí al bloqueo de aplicaciones para acceder aquí también dibujamos nuestro patrón y aquí podemos quitar el bloqueo para cada aplicación así y si queremos quitar todo el bloqueo pulsamos aquí arriba a la derecha, pulsamos ajustes, pulsamos cambiar ajustes de la contraseña, introducimos la contraseña, pulsamos desactivar contraseña, confirmamos, introducimos la contraseña de nuevo y bueno vamos a ver si funciona, como ves las aplicaciones, bueno ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!